Llega una serie con un lingo que te dejará embrujado. Flora Martínez, Andrés Parra, María Cecilia Botero, Andrés Toro, Vicky Hernández, Diego Vélez, Humberto Dorado, Germán Jaramillo, Natalia Jerez, Manuel José Chávez, Marta Bolaños, Cristian Tapa. Una serie basada en la obra de Germán Castro Caicedo, La Bruja. Este lunes, gran estreno a las 8 de la noche. Caracol Televisión, más cerca de ti.